Introducción A la mayor parte de la gente nos gusta disponer de plantas de interior, pero creemos que es complicado cuidarlas. Nada más lejos de la realidad. Solamente necesitamos, luz, agua, fertilizante y poco más. Cuadro de características Nombre científico, Begoña Rex. Nombre común, planta vanico. Cuidados, difíciles. Temperatura, entre 16 y 21 grados centígrados. Humedad, alta. Luz, intensa, evitar la luz directa del sol. Suelo, fondo de turba. Fertilizantes, cada 14 días en verano. Reproducción, esquejado de hojas. Plagas, araña roja. Riego, humedad durante todo el año. Descripción Es una de las plantas de interior de cultivo más extendido. El haz de sus hojas es un acabado muestrallo de variados colores combinados entre sí, en tanto que la mes de las mismas ofrece toda una serie de matices de un marrón rojizo. Pueden alcanzar tamaños espléndidos, si se les presta los correspondientes cuidados y atenciones. Evitar el aire seco y riéguense moderadamente en la época de su crecimiento. Si el suelo se encuentra demasiado mojado, las hojas se desprenderán, volviéndose parda. Las plantas maduras producirán racimos de sencillas flores, de pequeño tamaño y de color rosaceo. Conservar las plantas en recipientes algo mayores de lo necesario, con el fin de promover su crecimiento. Durante el invierno, algunas de sus hojas se perderán, pero si el suelo se mantiene bastante seco, crecerán nuevos brotes en primavera. La begonia cruz de hierro, posee verdes hojas pilosas con características marcas oscuras.